Alpura se está transformando de adentro hacia afuera para convertirnos en los líderes del mercado. Buscamos conseguir un cambio radical para inundar los canales de venta con nuestros productos a los 120.000 puntos de venta a nivel nacional. Esto no sería posible sin los 2.865 guerreros que día a día demuestran de lo que estamos hechos. Un compromiso a nivel nacional dentro de nuestras 26 UDDs con los nuevos centros en Cancún y Villahermosa. Siempre para adelante. Siempre con fuerza y determinación. Este 2023 vamos con todo. ¿Y saben por qué? Porque podemos. Se lo debemos a más de 116.000 clientes que atendemos semanalmente en 759 rutas. Porque sabemos que almacenar 10.000 palets no son suficientes para nosotros, ni mucho menos llevar solamente 21 millones de kilolitros mensualmente. Sigamos en esta batalla innovando, sintiéndonos orgullosos de nuestro trabajo y de los más de 750 millones de pesos que facturamos al mes. Pero sobre todo, que gracias a todos ustedes, estamos en el corazón de miles de familias mexicanas con nuestros productos. ¡Pura! 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 ¡Ninguda!